farmacia socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl viaja dentro y fuera de chile a los mejores precios con km ticket conoce más en www.km ticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en eeuu por sólo 1.500 dólares ingresa a www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl people work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl marley coffee un café para todos presentan sin filtros muchas gracias muy buenas noches bienvenidos a un nuevo capítulo de sin filtros día lunes arrancamos la semana mes de octubre muchachos ya se nos va el año quedan cuántos dos meses estamos contentos tengo hoy día invitados de lujo vamos a hablar de distintos temas programas potentísimos hoy arranco como siempre presentando a la pandilla que me acompaña día a día pancho ruego cómo está buenas noches bien contento estar nuevamente partiendo otra semana en sin filtros un fin de semana bastante noticioso bastante movido vimos por ahí el presidente de la república don gabriel boric visitando la feria del libro del parque gustamante me agrada mucho ver el presidente disfrutando del parque gustamante y no en plaza itaria increpando a los militares faltando el respeto sería bueno que se preocupara también de otras cosas que bueno que haya tenido el tiempo de poder viajar al norte a ver el desierto de florio en la araucanía presidente nos siguen esperando hay buses hay aviones si quieres yo mismo lo pudiera dejar sería bueno que conoces la realidad de la araucanía a fin de que pueda hacerse caigo las prioridades de la ciudadanía y ya que anduvo en el parque gustamante el acuerdo que hay antes había un café literario claro lo reventaron para estallido social en el mismo que usted estaba protestando en plaza itaria sería bueno hacer memoria le gustó el poema que hizo el presidente en el desierto florido no me gustó no le gustó sigo 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 presentando al resto de los panelistas que me acompañan no sabemos todavía si lo es o no lo es pero lo sigo presentando igual el yerno de chile como estaba una noche ignacio gusto como estaba gonzalo buenas noches buenas noches la tremenda audiencia que nos acompaña en este el mejor programa de política de nuestro país quiero mandar aprovechar mandar un fuerte saludo un gran abrazo al puerto de san antonio tuve la oportunidad de estar por allá el día viernes aprovechamos de conversar en distintos temas de seguridad pública obviamente el tema puerto que en nuestro país y ahí comparto tal vez la línea de pancho hace que hay una urgencia en esa materia hay que nos decían los dirigentes portuarios que el gobierno tiene que tomar el toro por las astas porque arriba en perú se está armando una competencia bien importante de nuestro país hoy que está preparando alguna campaña que andaba conversando con dirigentes no 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 ya un partido por ahí un partido alguna cosa se vienen cositas se vienen cositas amigos de la casa cada vez que dice algo es trending topic el señor gabriel en parte que fíjese que hoy día abril en parte me mandaron de regalo esto para usted para que se lo entregue el tiro se abre el 20 merchan builders peter griffin se le tiene un gato un gigante sin duda muy parecido a mí bueno y muchas gracias al equipo por este regalo que me tenían prometido hace tiempo pero no me lo habían hecho la talla yo no sé prometo no yo creo que extra carpa este pero me sirve me sirve yo creo que no es tanto así que prometo que la próxima vez lo traigo lo traigo puesto para que no haya problemas con el micrófono ahora así que muchas gracias ¿Quiere partir diciendo algo? ¿Alguna declaración? tranquilo no que hablando de poleras negras el estilo el presidente andaba con estilo bukele este fin de semana bukele sí así como yo que anteojo negro abrigo entallado pero la versión pero parece que la versión la versión fruna porque en materia de seguridad pública no le da tan bien como el amigo bukele que también se pasa para el otro lado así que digámoslo ahí está se sobregira un tantito uno de los hombres que más sabe de ópera 40 años escribiendo de cine amado y odiado Red Naranjo ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Hola Gonzalo saludando aquí a todas y a todos los panelistas y a la panelista también presente Bárbara Rebolledo primero aclarar por supuesto que el poema que leyó y hacer justicia el poema que leyó el presidente es un poema del poeta de profesor también de poterillos muy destacado Wilfredo Dorador o sea pongamos las cosas en su lugar partiendo y luego destacar el estreno que está en cartelera de la película Argentina 1985 una película muy buena muy emocionante Darín con una gran actuación de Ricardo Darín que toma un hecho histórico sin precedentes prácticamente a nivel del continente que es el juicio que se hizo en Argentina en 1985 a los nueve militares que formaron parte de las tres juntas de la dictadura entre 1976 y 1983 la película sobre la memoria la película sobre la dignidad muy bien hecha muy bien realizada muy bien actuada un casting de lujo está en Cine Planet en Cine Alameda en Cine Normandie muy recomendada Argentina en 1985 se las recomiendo mucho particularmente ahí está la cartelera de día lunes con René Naranjo amiga de la casa ex constituyente ex compañera de trabajo de René Naranjo ¿cómo está Berberita? muy bien ¿tú cómo estás Gonzalo? ¿cómo están todos? muy buenas noches gracias por la invitación feliz de estar acá y... pero hay algo que no me tiene muy feliz porque yo estaba un poco feliz porque dije a la ministra Toad fue al sur ¿ah? qué rico fue a la Araucanía pero lamentablemente no se reunió con las víctimas no fue como uno hubiese querido la gente no está contenta hoy día a mí me siguieron escribiendo en mis redes sociales hice un compromiso con la gente que me escribió por interno para poder tratar de transmitir así como Panchito invitaba al presidente a darle una prioridad a las víctimas a las personas que lo han pasado mal tenemos que también considerarlos en estos famosos diálogos y en estas conversaciones y sentarlos a la mesa son parte fundamental del proceso de reparación muchas gracias Bárbara fue diputado fue ministro fue embajador también Marcelo Díaz ¿cómo estás? buenas noches muy bien muy buenas noches feliz es la alergia más que resfriado es la alergia está pesada está pesada y se toma algo algún remedio pero me parece que tengo que cambiar porque no está funcionando mucho no es Valedril no sé si lo está haciendo publicidad Germán y acá tenemos un botiquín cualquier cosa tenemos de top si no en farmacia socorro usted lo encarga y se lo manda no se preocupe oye pero me ha llamado la atención porque en privado sobre todo después del plebiscito todo el mundo pide ayudar a bajar la crispación la polarización a buscar más puntos de encuentro pero no llega acá y parece que la gente viene como bien cargada y mal cargada al fin de semana y vomita un poquito de bronca no sé si es necesario o sea no sé si con eso vamos a lograr bajar la crispación y mejorar las condiciones para el diálogo para la construcción común me ha llamado la atención ya perfecto les dije que tenía grandes invitados hoy junto a nosotros se encuentra el presidente de la confederación de la producción y comercio CPC fundador y presidente de la empresa Sutil desde 1982 consejero de la sociedad nacional de agricultura Juan Sutil ¿cómo estás Juan? buenas noches muy buenas noches muchas gracias a Gonzalo a todos los panelistas a la Bárbara para mí es un gusto estar con ustedes no soy político pero vamos a tratar de hacer algo aquí abogado y político del partido socialista se ha desempeñado en varios cargos como presidente del partido ministro del trabajo y previsión social diputado y presidente de la cámara de diputados don Osvaldo André ya amigo de la casa Osvaldo ¿cómo estás? buenas noches lo más bien muchas gracias buenas noches y muy contento de participar con tan conspicuos panelistas en este programa sí pues aparte don Osvaldo tiene que bajar del cajón del mar estaba en no estaba en santiago sí no estaba estaba en santiago íbamos a traer a Cayetana pero todavía sigue con Matamala ahí cruzado pero mañana quizás alcanza a llegar oiga arrancamos el programa el día de hoy es uno de los temas que más tiene preocupado a todos los chilenos es la economía y quiero que me ponga ante Eugenio de Limasec me gustaría póngame las declaraciones del ministro de Hacienda Mario Marcel porque cada vez que hace una noticia nunca sale con una noticia buena pero aquí nos viene a decir la verdad mire vamos con la gráfica y quiero aprovechar de bajar también con Juan Sutil para que nos vaya un poco diciendo cómo se viene el tema económico en Chile y ahí está Marcel alerta que Chile viviría alza de desempleo y que último trimestre del 2022 será el más difícil el jefe de las arcas fiscales remarcó que actualmente se están viviendo las secuelas de la fuerte expansión del 2021 cierto comillas el gobierno anterior incrementó el gasto no fue capaz de enfrentar los retiros de pensiones sentenció Mario Marcel Juan ¿qué le parece las declaraciones del ministro de Hacienda y un poquito este diagnóstico que dice que el último trimestre del 2022 va a ser el más complejo de todos bueno yo sin querer entrar en polémica con el ministro que hay que pensar que gran parte de los gastos son fruto del acuerdo de los mínimos comunes que fue realizado entre la oposición de la época y el gobierno con bastante presión hay que recordar a muchos parlamentarios que decían oye los recursos no llegan no están llegando a tiempo y se hace un acuerdo de mínimos comunes y eso significó poder socorrer y ayudar a muchas familias en momentos muy complejos y eso efectivamente genera una expansión y que sumado a malas políticas públicas como fueron los retiros de los fondos de pensiones genera lo que estamos viviendo hoy día ahora dicho esto yo comparto lo que dice el ministro respecto a que estamos entrando en un ciclo absolutamente recesivo no solo en Chile sino que también hay varias alertas mundiales eso va a generar problemas de desempleo sin duda y lo que es más importante y lo hemos discutido es cómo volver a poner a Chile en marcha Chile tiene que volver a ponerse en marcha eso requiere de una buena constitución requiere de buenos acuerdos y de mucha estabilidad para que haya más inversiones mejores empleos crecimiento y desarrollo y llevar a Chile al desarrollo si no somos capaces de hacer eso yo creo que estamos en un dilema en que nos podemos quedar estancados por lo tanto creo que hay que trabajar muy profundamente en lograr acuerdos de gobernabilidad que se hagan cargo también de los problemas de seguridad que vive Chile hoy día en la familia en los barrios en el norte en el sur es severo lo que está ocurriendo y eso es el desde para poder construir acuerdos que permitan avanzar en el desarrollo Marcelo yo tiendo estar de acuerdo en alguna de las aseveraciones que hace Juan Sutil efectivamente el aumento del gasto tiene como consecuencia la presión que la oposición y diría parte de la derecha al menos en el congreso hicimos sobre el gobierno para poder llegar con ayuda relevante a la familia no nos olvidemos que el primer IFE era de 50 mil pesos en una pandemia que duró dos años evidentemente recursos suficientes yo apoyé y voté a favor de todos los retiros de fondos de pensiones y no me arrepiento en lo absoluto usted lo apoyó todos todos sabiendo que esto iba a recalentar la economía que había exceso de liquidez pero mira se lo dijimos a un gobierno un gobierno en tosudo se lo dijimos todos transversalmente no te olvides que ningún retiro contó con menos de dos tercios en el congreso le dijimos al gobierno que sus políticas de apoyo a la ciudadanía eran absolutamente insuficientes lo veíamos en la realidad territorial en el recorrido por el país por distintos territorios que no alcanzaba entonces claro hubo que forzar al gobierno a entregar ayuda suficiente es un fenómeno que no solamente ocurrió en Chile ocurrió en muchos otros países la señal de recesión no solamente una realidad de Chile como consecuencia del retiro de pensiones Estados Unidos también puso en movimiento una cantidad enorme de dinero también están viviendo un proceso complejo a nivel global la crisis de Ucrania o sea yo creo que la realidad de recesión global está ahí en la puerta de la casa en la esquina a la vuelta de la esquina y Chile no va a escapar a eso no va a escapar a eso y evidentemente eso obliga al gobierno a tomar ciertas medidas yo creo que lo que dice el ministro Marcel es la descripción de la realidad el aumento del gasto público las condiciones económicas internacionales la guerra en Ucrania que también afecta sin duda bueno las consecuencias están ahí y el gobierno va a tener que diseñar políticas para hacer frente a eso particularmente para el desempleo por eso es que mantuvo el IFE laboral entre otras cosas por el gobierno anterior y este lo mantuvo que me parece correcto Pancho o quería responder no, yo lo que quiero decir es que también hay que poner en el contexto una inestabilidad de la instalación de un gobierno que le ha sido difícil que ha sido en algunos casos incapaz de llevar la batuta como corresponde y sobre todo una convención que generó una polarización a tal extremo que paraliza la inversión paraliza las decisiones de las personas las decisiones de todas las personas son importantes en la cadena o sea si una persona no quiere cambiar el departamento no sacas nada con que un constructor haga un edificio porque finalmente requiere de que haya confianza para todos los agentes y en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer en bien de Chile es construir los acuerdos que permitan llegar a ese proceso a ese desarrollo y a esos cambios graduales que la sociedad necesita sin eso va a ser muy difícil Pancho me gusta mucho ver un ministro de Hacienda que lo que hace es dejar de esconder los problemas reales debajo de la espombra y ponerlo sobre la palestra pública porque creo que eso es fundamental porque aquí Marcelo señalaba llegan a despotricar y bueno la verdad es que uno lo que está haciendo es representar el sentimiento de muchos vecinos que se vieron afectados por el estallido social uno está representando el sentimiento de todos aquellos trabajadores que hoy en día están muy preocupados por la inflación de todas esas familias que les está costando llegar a fin de mes y yo veo que hay un ministro al menos bien intencionado en el hecho de colocar sobre la palestra pública aquellos problemas que efectivamente son parte de la agenda que debería impulsar el gobierno el problema que tenemos de fondo es que vemos un gobierno que no es capaz de recuperar la agenda pública que está muy metido en el tema del proyecto constitucional intentando cerrar los acuerdos lo antes posible pero que es un gobierno que en la práctica no puede caminar y marcar chicles al mismo tiempo y ahí es cuando uno realiza la crítica efectiva respecto de cuáles son las prioridades que hoy en día existen respecto de la sociedad chilena el crecimiento la inflación la falta de empleo la imposibilidad que hoy en día tienen sectores medios muy importantes de la población de por ejemplo poder acceder al crédito creo que lo que hace el ministro Marcel es al menos asumir la batuta respecto a una discusión que hay que comenzar a dar y a mí me gustaría ver al ministro Marcel también reconociendo que cuando era presidente del Banco Central en su momento señaló abiertamente que la política de los retiros era una mala política ¿por qué? porque lo que iba a hacer iba a rebotar en la inflación ¿y qué pasa amigos cuando rebotan la inflación? bueno, ¿qué no se ve más afectado? básicamente las personas más pobres aquellos que están en la mediana del sueldo en Chile 400, 450 lucas porque en la medida en que la inflación les empieza a comer el sueldo más dificultades tienen de llegar a fin de mes nosotros le inyectamos a la economía por irresponsabilidad política hay que decir de irresponsabilidad política de los parlamentarios en su momento cerca de 50 mil millones de dólares estamos hablando de que le metimos a la economía de golpe prácticamente la mitad del presupuesto de la nación y si eso no iba a afectar la inflación bueno, ¿en qué país vivimos? ¿para qué están los economistas? y por eso uno empieza a hacer críticas políticas ¿el gobierno pasado lo hizo bien? no pues si no lo hizo bien debería haber reaccionado con anticipación y haber dicho bueno, si vamos a impulsar los retiros veamos el mecanismo para que esta plata pueda retornar a las cuentas individuales veamos los mecanismos de retorno de por ejemplo si vamos a retirar plata bueno, aumentemos dos o tres años la edad de jubilación a fin de que las pensiones no se vean afectadas por estos famosos retiros ¿quién está pagando los platos rotos de un gobierno que no es capaz de recuperar la agenda y de no poner los incentivos donde corresponde? bueno, los sectores medios y por eso uno está un poquito enrabiado por Marcelo claramente estamos enrabiados porque vemos un gobierno que no se está haciendo caer con los problemas reales de la gente Osvaldo bueno, hay que tratar de controlar la rabia nunca es buena la rabia en la política y más aún cuando es rabiosa pero prescindiendo de esa consideración yo creo que lo que estamos asumiendo en este primer periodo de gobierno es las consecuencias de muy malas decisiones que se tomaron hasta hace un tiempo atrás yo estuve en desacuerdo con todos los retiros lo quiero decir desde el comienzo y lo quiero decir desde un punto usted está en desacuerdo ¿por qué razones? por un tema doctrinario en primer lugar porque no es razonable que ante una situación de precariedad de la sociedad de las personas el Estado tenga que los obligue a recurrir a sus fondos a sus ahorros teniendo plata para hacerse cargo de estas cosas porque si ustedes acordarán teníamos algo así como 18 mil millones de dólares en fondos acumulados teníamos 4 mil en los fondos de las Fuerzas Armadas o sea había recursos para enfrentar esto y tuvimos un gobierno indolente y en eso Marcelo tiene razón cuando nos enfrentamos con un aporte de 50 lucas evidentemente eso era un desastre y se vieron en la obligación en vez de recurrir a lo que debía hacer de proceder a este tema de los retiros y en ese sentido el gobierno fue además me refiero al gobierno donde se hicieron estas cosas el gobierno anterior absolutamente incapaz porque incluso cuando fue al tribunal constitucional lo hizo técnicamente de mala manera yo tengo que felicitar a esos abogados porque además lo hicieron mal no no sé así fue un castón bueno bueno también usted lo conoce yo me refiero incluso a la resolución del tribunal constitucional en la obligación que es vergonzosa para los abogados que hicieron aquello entonces lo que hoy día tenemos lo que hoy día tenemos un poco el resultado de esto y Marcelo en algo tiene razón él se hace cargo de la situación tal cual es y propone caminos yo creo que la clave hoy día sabe cuál es inversión yo creo que la clave hoy día es inversión los problemas de empleo los problemas de remuneraciones que es uno de las grandes dificultades que tiene Chile incluso los problemas de pensiones porque uno aporta en función de lo que gana no es decir el 10% tiene que ver con inversión yo me concentraría muy fuertemente en el tema de la inversión hago un paréntesis la discusión sobre el TPP al margen de otras consideraciones tiene que ver con inversión no me extrañaría cuando Marcelo quien además yo lo tengo un gran respeto un compañero de partido de toda la vida es una persona que pone las cosas en su lugar yo estoy de acuerdo con eso el punto es si somos capaces el conjunto de actores políticos y económicos y empresariales de asumir el desafío y yo creo que ahí hay un problema pendiente necesitamos acuerdos Juan pero aquí está diciendo Osvaldo que se necesita inversión y por otro lado acá hay todavía incertidumbre porque no tenemos una nueva constitución entonces ¿cómo como comulgan estas dos cosas? Bueno hay varias cosas que compartimos con Osvaldo yo también dije públicamente desde el primer día que no a los retiros porque precisamente los fondos de pensiones son para tener más y mejores pensiones y no para recurrir de esta manera también hay que ser justo con los procesos históricos porque podremos recordar que nosotros enfrentamos una pandemia veíamos los videos que venían de Italia donde la gente tenía total desconocimiento me acuerdo de una niñita que era chilena que decía tómenselo en serio aquí hay que elegir quien vive quien muera acuérdense de una carta de Fanny Pollarolo que decía bueno si a mí me toca yo voy a renunciar para que alguien más joven esté ahí y nadie sabía la magnitud de eso por lo tanto esto fue resolviéndose en la medida que se fueron dando los antecedentes por otro lado yo soy testigo de la incapacidad del Estado y no del gobierno del presidente Piñera sino del Estado de hace mucho rato que cuando quisimos ir nosotros que fuimos los primeros que salimos en ayuda a todos los chilenos no teníamos como llegar porque las listas los registros del Ministerio de Desarrollo Social eran malos eran malos realmente malos y eso no nos permitió actuar rápidamente tanto así que tuvimos que rechequear con los municipios cada una de las personas que podían ser depositarios de este apoyo y eso mismo también le pasó de alguna forma al gobierno pero no me quiero quedar ahí yo creo que Osvaldo tiene razón que las economías los países se desarrollan en la medida que hay estabilidad hay racionalidad hay pragmatismo y sobre todo hay inversión que genera riqueza valor compartido y empleos de calidad si no entendemos eso simplemente va a ser difícil que Chile pueda pasar este umbral y llegar al desarrollo y eso es lo que nosotros tenemos que poder superar y que permita que Chile avance y muchas veces lo he dicho yo si vamos a tener una constitución que nos lleve a ser un país como Nueva Zelanda como España como Portugal que consagre los derechos sociales que a su vez permita la inversión proteja el derecho a la propiedad que son pilares fundamentales sin duda Chile puede avanzar con el buen juego de las mayorías a futuro que podrán ir poniéndole como pasa en los países desarrollados algunos acentos más bien socialdemócratos más bien liberales pero avanzan pragmáticamente a eso Ignacio si yo creo que me centraría en el en la idea de la gobernabilidad hoy día no solamente nuestro país tiene problemas de gobernabilidad nosotros podemos ver como en distintas partes del mundo hay una hay complicaciones para ejercer ¿no cierto? los brazos del Estado para gestionar en momentos de pandemia muchas veces la ayuda social o contener a las sociedades que están por lo general convulsionadas y estamos convulsionados seguramente porque estamos en medio de un cambio de era hay una hay un proceso evidente de digitalización de distintos procesos en materia productiva no sé quién lo decía pero entiendo que cuando se cambian ¿no cierto? las formas de producción y los métodos de acumulación hay revoluciones culturales hay cambios en la forma en las que nos relacionamos creo que era Carlos Marx pero junto con eso pero estoy en el puesto de da uno totro entonces junto con eso creo que también hay una miopía política que no creo que haya mala fe detrás de esa miopía hay un desencaje hay un desajuste ¿no cierto? de por ejemplo el presidente Piñera cuando no fija una hoja de ruta clara respecto a cómo vamos a solucionar el problema de las familias quienes dan llegar a fin de mes en medio de una pandemia y se resiste por ejemplo a la política y estoy de acuerdo a la mala política de los retiros independiente que también en algún momento estuve de acuerdo ahora para seguir con eso la falta o la presencia de la miopía política generó un problema de gobernabilidad recordemos que varios de esos retiros se aprobaron producto de la presión en las calles o sea la miopía política también genera un estado de convulsión y en esa línea quisiera preguntarle a don Juan Sutil le pregunto sobre cuál es la posición del empresariado después del estallido social hay un cambio de perspectiva respecto a la gobernabilidad hay un mea culpa respecto al rol del empresariado respecto a la rabia que sintió la sociedad en ese minuto más allá de si cuestionamos o no la violencia pero es evidente y hay antecedentes respecto al estado de convulsión del país cuál es la visión del empresariado en ese sentido y cuál sería la hoja de ruta para no repetir lo que vivimos hace un par de años atrás primero uno podría entender una mala política pública cuando hay un bien superior por ejemplo el primer retiro dejó prácticamente en cero a 3 millones 200 mil personas que eran las que más necesitaban esos recursos en un momento específico y los retiros siguientes simplemente no estaban beneficiando a las personas que más lo requerían y finalmente era un puching político destructivo que hay que reconocer que fue así por lo tanto yo creo que fue una responsabilidad de quienes lo empujaron e incluso una irresponsabilidad ustedes se acordarán el presidente del tribunal constitucional cuando dice yo no voy a aplicar la ley sino que voy a escuchar al pueblo a propósito del tercer retiro lo cual derrumbó la institucionalidad a mi juicio del país y la institucionalidad del gobierno del presidente Piñera ahora respecto al empresariado a mí me ha tocado difícil ustedes son testigos porque nos han tocado enfrentar varias crisis la crisis social sin duda el 18 de octubre la crisis de la pandemia la crisis económica la crisis política y la crisis institucional que a mí me parece que es la más grave dentro de eso el sector empresarial siempre ha estado dispuesto a avanzar y en buscar caminos de encuentros y acuerdos Osvaldo es testigo hemos trabajado con los sindicatos en buscar esos caminos como se tradujo en un gran acuerdo respecto del sueldo mínimo otro gran acuerdo respecto de las 40 horas y la gradualidad que eso significa y yo creo que tenemos que ir encontrando esos acuerdos hacia adelante ahora respecto de de las malas prácticas que en algún minuto pudo haber habido y que además no hay que olvidarse que están en el mundo entero Ignacio presente no nos olvidemos que Volkswagen estafó al mundo entero Enron y te puedo nombrar muchos casos con la única diferencia que había una legislación en aquellos países que pudieran hacer pagar el pecado rápidamente lo cual aquí no existía sin embargo el 2016 con el cambio a la ley hoy día si se puede castigar severamente y en este minuto se está haciendo una modificación a la ley de delito medioambiental y delitos económicos que también yo soy de los que piensa que deben ser severos ¿ya? por lo tanto el sector empresarial va a estar siempre en preocupación de aportar al desarrollo del país pero necesita condiciones habilitantes mínimas que en los últimos seis meses y especialmente desde el inicio de la convención debiéramos convenir todos acá que no estuvieron presentes esas condiciones habilitantes y tiene detenido muchos procesos como hizo Osvaldo muy bien dicho de inversión que son fundamentales para generar empleo te pongo un ejemplo hay un pianel de ochenta mil millones de dólares en inversión minera duplica la inversión minera eso significan tres mil y fracción millones de dólares a arcas fiscales en un periodo de menor de una década y ahí está entrampado tú tienes proyectos como CAP Norte o Dominga que generan mil trescientos millones de dólares en régimen a partir del año cuatro y uno dice bueno por qué no están esos proyectos cumpliendo con las exigencias del medio ambiente y en funcionamiento que recauda mucho más que una de las puntas de una reforma tributaria que además en un periodo recesivo nos puede poner en una situación compleja que sin duda hay que abordarla también Osvaldo tú querías decir algo contigo Bárbara Osvaldo Osvaldo yo yo lo que echo de menos a veces en estas discusiones es que en los momentos de crisis por supuesto hay un problema general internacional todos los países pero ¿cómo evitamos que la crisis afecte básicamente a aquellos que menos tienen al mundo más precario? Entonces cuando yo hablo de inversión a mí me parece que es una cuestión básica por lo que también decía Juan pero hay un aspecto que a mí me gustaría que lo asumiéramos también como un desafío y también del mundo empresarial también del sector público mira el aumento de la precariedad en materia laboral es tremendo una de las razones por las cuales al mundo de la CPC le costó tanto llegar con esa ayuda es que como bien decía no había los registros y no están los registros porque hay un mundo cada vez más numeroso que no están los registros y no están los registros porque no tiene formalidad laboral cuando uno va a los que tienen contrato a los datos no es problema pero la cantidad el porcentaje el aumento de trabajadores es la precariedad y quiero ser franco esto también en el sector público también es precariedad en el mundo de los honorarios y son varios miles en el sector público también es precariedad en el sector privado uno de los problemas para llegar con las ayudas sociales es que tú no tienes al precario no lo tienes registrado porque es informal entonces tal vez y en eso el empresariado pudiera jugar un rol porque también colabora a veces con esta información para decirlo francamente en el campo en el mundo de la tercerización en el mundo del subcontrato entonces tal vez debiéramos hacer un esfuerzo para que sin perjuicio de avanzar en los temas de inversión que tienen todas estas consecuencias positivas también avanzáramos en aquellos que están más en una situación de mayor precariedad el 60% en América Latina de trabajadores está en el ámbito de la informalidad y en Chile algo más del 30 y tanto cuidado Bárbara yo con respecto al titular acá y a las palabras del señor Marcel ayer incluso lo pude ver un ratito en televisión en una entrevista en la que él estuvo presente en que lo primero que hizo él fue llamar a la calma me parece muy bien que no nos pongamos todos histéricos preocupados por la inestabilidad económica por la falta de inversión pero a mí lo que ¿tú te refieres a quien estuvo en él en particular? pero lo que lo que sí no yo creo que los ciudadanos y la gente está preocupada está preocupada porque vemos que se estanca el empleo que no crece el empleo estamos viendo un costo de vida cada vez más alto como decía Pancho a la gente le cuesta llegar a fin de mes la inflación está la inflación está desatada y si nosotros no somos voces de aquellos que lo están pasando mal bueno ¿para qué estamos? ¿para qué estamos? ¿a qué vinimos? ¿cierto? a hacer relación pública entonces en ese sentido es que también uno espera de parte del gobierno porque yo agradezco las palabras de Juan y en ese sentido el compromiso que cada vez están teniendo los empresarios y la apertura que tienen también al emplazamiento que pueden recibir de parte de los ciudadanos de políticos de los periodistas en fin pero también a uno le gustaría ver por un lado a un gobierno más empoderado en esta materia a mí me hace falta de verdad que el presidente Boric y aquellos que están hoy día en el gobierno dejen de lado la situación de la convención porque nosotros si bien pasamos de un estallido a una pandemia gran parte del problema que tenemos hoy día y de la falta de inversión se produjo por un problema respecto a la inestabilidad jurídica que estábamos enfrentando respecto a la discusión constitucional y después al mal texto que tuvimos que presentarle a la gente para que votara si eso no te da incertidumbre si eso no te permite de verdad movilizar la inversión bueno el gobierno ahí tiene que empezar a dar señales y las señales del gobierno yo no sé si las mandó con humo o qué pero yo todavía no las veo a mí no me quedan claras o estoy con problema de comprensión tremendo yo creo que ahí hay que hacer de verdad una propuesta muy clara uno porque la informalidad de verdad aumenta progresivamente dos porque vemos proyectos de ley para lo mismo del TTP11 vemos una ley de impuestos no nueva diversos proyectos que a la larga a la gente al señor de a pie al que no llega a fin de mes no le dan tranquilidad yo creo que para allá hay que apuntar me parece muy valiosa esta conversación y hay un punto que está claro a nivel global que cada vez es más difícil gobernar lo dice Moisés Naim y tanto muchos otros intelectuales Daniel y Nenariti en fin cada vez es más difícil gobernar nosotros venimos ya de gobiernos débiles que no han podido concretar su programa ni de cerca no es cierto que han dorado en la práctica muy poco los dos gobiernos anteriores veíamos lo que pasa vemos lo que pasa en el Reino Unido donde la nueva primera ministra Liz Truss ha durado tres semanas en el cargo antes de que tenga que retractarse de toda su política en que había bajado los impuestos para los más ricos y la revista The Economist le decía ayer que su gobierno estaba prácticamente terminado a las tres semanas o sea es una situación real global y Pancho apunta aquí Pancho Rego a como el gobierno controla la agenda pero el gobierno viene de perder por supuesto viene de la derrota en el plebiscito que no se han dado cuenta parece todavía pero en la práctica ha quedado debilitado aunque no lo quieran asumir o le den un rodeo eso evidentemente evidentemente que fue un golpe que bajo la línea de flotación y te debilita la posibilidad de instalar una agenda hoy el gobierno no puede instalar su agenda no puede cualquiera cualquiera que ya sea digamos incluso ayer en el programa del 13 en la mesa central la ministra del interior decía queremos que el programa Buen Vivir o el concepto de Buen Vivir se convierta en el programa que genere el relato o sea hay un repensar que es totalmente lógico entonces aquí me gustaría ver ya que tenemos por supuesto aquí ex ministro Juan Sutil ¿cómo pensar este problema? tenemos una recesión a puertas está empezando 0% y más seco hoy día próximo año crecimiento negativo ¿cómo lo ven? porque podemos hablar de cosas abstractas pero ¿cómo lo ven en la práctica? porque ¿cómo decimos oye vamos adelante con generar un relato más o menos común? porque el gobierno se ha salido del debate constitucional ha tomado una posición muy secundaria con la ministra Uriarte casi sin intervenir en las conversaciones esto está en el congreso pero ¿cómo hacemos? ¿no es cierto? y aquí intento ponerme en el lugar también de los espectadores ¿cómo hacemos para enfrentar este problema? porque requiere me parece a mi juicio de muchas voces y de mucho diálogo un diálogo no enojado un diálogo y sobre todo de mucha escucha de una escucha profunda yo súper cortito para darle la palabra aquí a los compañeros colegas lo que pasa es que hay un problema que nosotros vivimos al interior de la convención y que yo creo que es algo que va a continuar porque hay un sector de esta izquierda un poco más radical más dura que está en contra del modelo está en contra del modelo económico y es eso que hay que terminar con la economía libre mercado con el neoliberalismo entonces eso yo siento que es algo muy neurálgico en esta discusión porque nos vamos a enfrentar a un nuevo proceso ¿qué va a pasar en esa materia? o sea el inversionista decir si invierto pero espero nuevamente el resultado constitucional porque si me van a cambiar el modelo invierto o no invierto entonces creo que también es algo que debemos poner ahí y visualizar y lo dejo eso era todo muchachos necesito saludar a mis auspiciadores hay que pagarle aquí a los cabras hay que pagarle a la gente saludos cariñosamente a nuestros amigos de Talca a través de Farmacia Socorro una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad un completo stock excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado Farmacia Socorro la farmacia de Talca lo puedes buscar en www.farmaciasocorro.cl recuerde por whatsapp te puedes meter al e-commerce hay despacho a domicilio Farmacia Socorro 38 años de experiencia y estos son mis amigos de KM Ticket usted quiere viajar quiere darse una vueltita bueno ahora volar nunca fue tan conveniente como lo es con KM Ticket el aule de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmticket.cl para viajes nacionales e internacionales el aule de los pasajes y mis amigos de Inversión Global pasen nomás por abajo la cámara quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos usted se estará preguntando pero como lo puedo hacer bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl te vas a contactar con algunos de nuestros ejecutivos que te dará una hora y asesoría legal y tributaria a través de Inversión Global líderes de inversión Inversión Global don Gabriel al en parte bueno lo que decía Álvaro Rebollido que acá hay y es lo que uno percibe también cuando estamos en la discusión del TPP11 y tratan de tirar la pelota para el corner que las cartas laterales al final hay como un tema ideológico para frenar estas cosas si Chile es un país que está abierto al mundo hace rato lo que pasa es que yo siento que lo que tenemos que tratar de buscar son acuerdos acuerdos marcos de ciertas cosas que no hemos podido ponernos de acuerdo yo reconozco haber sido extremadamente crítico del presidente Piñera en un primer momento de la pandemia y en ese sentido haber quizás apoyado primero el segundo retiro después me pareció que había un elemento un elemento que era más bien una puja política donde además todos los economistas advirtieron el problema que había detrás de eso me llama así la atención que Marcel el ministro diga que el gobierno anterior no fue capaz de enfrentar los retiros finalmente los retiros fueron una política una mala política pública que implementaron amplios sectores de la política chilena y por lo tanto creo haber sido injustamente y por qué digo injusto porque creo que no teníamos la capacidad de visualizar cuán larga era la pandemia en definitiva y qué tan y qué tan si el gobierno anterior hubiera ido al primer retiro al tribunal constitucional separado ah por cierto por cierto que sí lo que pasa es que yo no sé si tenía la fuerza política Osvaldo en ese momento para hacerlo que es otro tema estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo contigo que no debería el partido nunca una iniciativa exclusiva debería el partido una iniciativa exclusiva del presidente y no una iniciativa del parlamento ahora bien hay cosas de las que Marcel me encantaría que se hiciera cargo porque de verdad son los temas que a la gente preocupan la otra vez metiéndome solamente al sitio de la dirección de presupuesto al día de hoy al mes de julio tenemos una ejecución presupuestaria del gobierno bien baja una ejecución presupuestaria que un 8% un 8% menos comparado con el año 2021 y eso significa en los ministerios más gastadores obras públicas viviendas salud interior tenemos un problema de ejecución del gasto y eso significa menos inversión entonces cuando hablamos de inversión pública uno de los motores de la economía es la inversión del estado y eso no se está produciendo y por ejemplo en regiones como Coquimbo Marcel lo conoce bien tenemos un 15% en el gobierno regional de inversión tenemos un 30% a nivel nacional y solamente Bio Bio y Magallanes llegan al 60% al mes de julio entonces y además de eso cuando miramos la inversión pública 8200 cargos más que están por muy encima de la promesa que había hecho el presidente de 4 sueldos mínimos entonces cuando estamos frente a eso 10 perdón 10 sueldos mínimos cuando estamos frente a eso cuando estamos frente a una a una constante duda respecto del modelo y hay un alma porque hay un alma del gobierno que tiene una duda respecto al TPP11 y la expresa abiertamente y se encuentra con el presidente y se encuentra con un presidente que trata de sacar este tema yo creo que nos vamos encontrando con bolsones de inestabilidad política pero también de una falta de rigor de parte del gobierno no es aceptable que al día de hoy exista un 8% menos de inversión pública de gasto público que a igual fecha el año pasado cuando el año pasado además no fue un año normal por lo tanto tenemos un problema de inversión pública es lo mismo es justo comparar a un gobierno en el cuarto año de gestión tú sabes mi posición respecto y soy crítico del gobierno de Gabriel Boric pero es justo comparar a un gobierno y la ejecución presupuestaria en el cuarto año de su gobierno versus el primer año de gobierno te lo puedo conceder en el gobierno central pero en los gobiernos regionales ya no estamos prácticamente ya en la mitad de lo que nos va a dar entonces Marcelo tú querías decir algo habrá que ver esas cifras realmente evolucionan sin duda ahora Marcelo evolucionan bien mentirosamente porque finalmente lo que se hacen son reacomodos de plata se saca a un lado y se manda a otro se ejecuta de manera más vertiginosa hacia fin de año licitando más rápido se gasta más rápido pero a ninguna institución pública la premian por ahorrar plata por no ejecutarse pero mira yo quería ir a algo que dijo Juan Sutil porque yo creo que la mentalidad empresarial todavía no evoluciona sino que tiene que evolucionar y voy a poner un ejemplo cuando yo subí como ministro con Burgo, Paldés la política estaba en el suelo con el caso Penta Soquimich, Cabal y nuestros contradictores no eran los partidos de derecha no eran los dirigentes de la derecha eran los dos principales dirigentes gremiales empresariales el presidente de la CPC y el presidente de la CFOF nos reunimos con muchos de ellos con muchos de ellos para explicar la reforma educacional la tributaria la laboral la de pensiones bueno las bloquearon todas todas y el argumento era el mismo mientras tengamos esta inestabilidad no vamos a invertir si uno mira lo que han sido las declaraciones posteriores a este ayudo social donde se empiezan a valorar esa reforma algunos han dicho la derecha oye cuando firmamos el proyecto de constitución que presentó la presidenta de Achelet dirigentes de la derecha parlamentarios que me han dicho cometimos un error en no haber acogido la invitación del proceso constituyente que hizo la presidenta de Achelet cometimos un error no haber hecho las reformas que había que hacer o sea ha habido una evolución la laboral ha habido una evolución es cierto porque yo entiendo y estoy de acuerdo con Osvaldo yo creo que hoy día se necesitan señales de inversión para hacer esta realidad económica necesitamos señales de inversión creo que el presupuesto anunciado para el 2023 va en esa dirección pero todavía creo que al sector empresarial le falta incorporar un objetivo que lo dijimos explícitamente están las declaraciones y lo dijo la presidenta de Achelet en su momento la cohesión social no es un desafío de la izquierda es un desafío nacional porque cuando las sociedades no tienen cohesión social generalmente terminan estallando lo dijimos están escritas las declaraciones están en el programa de la presidenta de Achelet y fue exactamente lo que pasó en el 2018 porque cuando tú tienes una brecha tan grande entre los que más ganan que en Chile es un grupo reducido y los que menos ganan y los que mal viven como decía Francisco Rego con la mediana porque tienen que vivir tratando de llegar a fin de mes bueno en algún momento esas sociedades explotan no es solo en Chile aquí nos pasó yo creo que hay una evolución de la reflexión empresarial también yo por ejemplo creo que no habría habido proceso constituyente si dependió solo la voluntad de la derecha política también hubo presión y hoy día mismo uno a veces escucha más declaraciones de empresarios que entienden que hay que cerrar el capítulo constituyente con una nueva convención que dicte una legítima una que nos representa a todas y a todos porque a algunos les gustaría quedar eso en distancia bueno ganamos quedémonos ahí pero eso es poner en el tiempo otra bomba de tiempo entonces si yo creo que todos y todas tenemos que evolucionar para comprender que las sociedades requieren estabilidad requieren cohesión social y requieren condiciones de inversión y otras cosas pero eso es una maduración que tienen que hacer por ejemplo la izquierda sin duda que el tema del crecimiento a veces se nos escapa y eso hay que reconocerlo pero también los empresarios que a veces creen que lo único que se requiere es que no le muevan la regla del juego para poder invertir y a veces hay que tener más coraje siempre lo empresario dice Marcela que hay incertidumbre tengo harto anotado porque me tengo que hacer cargo pero quiero partir por las opiniones de René más que opiniones tú planteas un bueno ¿qué hacemos? dijiste una pregunta una pregunta un desafío yo creo que nosotros tenemos que dar vuelta la hoja abandonar extremos y construir acuerdos sin duda no sacamos nada con venir para atrás qué pasó con los empresarios si evolucionaban o no porque también uno podría decir si los políticos evolucionaron o no y al final al final la única que tuvo pantalones fue la presidenta Bachelet que modificó la ley de financiamiento a la política y ordenó las cosas y probablemente si eso hubiera sido debidamente investigado hubiera estado preso mucha gente mucha gente cercana a eso entonces yo digo bueno eso pasó en el mundo empresarial también pasaron cosas feas lo importante es que las leyes han cambiado lo importante es que la rigurosidad con que se están haciendo las cosas son distintas y eso puede permitir construir el futuro ahora ¿por qué digo yo que hay que volver a centrar la discusión en términos más bien colaborativos reflexivos porque si uno mira por qué fracasó la convención por ejemplo fue porque fue fruto de puro extremo hay que recordar lo que decía el señor Stingo hay que recordar lo que decía la señora Elisa Loncón hay que recordar lo que decía el señor Barrasa que había que expropiar el sistema la minería y las grandes empresas del país y eso obviamente nos pone en una posición totalmente de retrovisor y yo creo que lo que hay que hacer es mirar hacia el futuro y yo creo que hay que construir un camino y pienso que esta generación actual que también en algún minuto fue bastante dura con los gobiernos que hubieron en ese momento tiene una oportunidad pero para que haya esa oportunidad tenemos que sentarnos racionalmente a ver qué es lo que es bueno para Chile y cómo llevar a Chile al desarrollo y eso se hace con racionalidad con pragmatismo con buenas políticas públicas y dejando los extremos de lado por ejemplo en la propuesta laboral nos pusimos en esa posición y piensa que la Janet Jara es militante comunista y yo tengo bastante distancia de la izquierda y para qué decir del comunismo y nos pudimos poner en base a la racionalidad y pensando en el Chile del futuro porque cuando estamos hablando de los impactos van a ser impactos en 5 o 10 años más entonces yo apuesto a que podamos construir un país que vaya al desarrollo porque si no probablemente vamos a tener que volver a trabajar como toda Latinoamérica 48 horas porque es un país pobre pero los países en la medida que avanzan en su desarrollo van disminuyendo sus horas de trabajo y esto mismo debería ser válido para la construcción de los acuerdos de la reforma de pensiones para la reforma tributaria y yo soy de los que piensa que por difícil que sea la situación tenemos que enfrentar los problemas pensando en lo que viene y finalmente quiero hacer mención a un punto Osvaldo hablaba de la informalidad es efectivo nosotros llegamos a tener 22% de informalidad y hoy día estamos creciendo al 27% pero debemos recordar que México 57% de informalidad el único apoyo que dio López Obrador que es un gobierno socialista fueron 120 dólares per cápita no hubo más no llegó a las personas informales Perú tiene 73% Ecuador tiene 80% de informalidad laboral y los países desarrollados tienen 10% y de hecho ¿por qué digo esto? porque lo importante es que haya estabilidad y desarrollo económico porque en la medida que haya estabilidad y desarrollo económico se produce un vaso comunicante que es la integración hacia la formalidad la oportunidad es para ir a la formalidad entonces si no miramos esto en ese contexto créanme que yo creo que no vamos a llegar al desarrollo y nosotros tenemos que salir de eso y tenemos que salir todos juntos Pancho creo que estamos dando el punto de fondo desde el momento en que nos ponemos el énfasis en la legitimación de un modelo de desarrollo social económico una economía social de mercado y ahí es donde yo veo y lo voy a decir con las mejores palabras es posible y no lo voy a graficar solamente en la persona del presidente de la república hablar de la indolencia voy a hablar de la indolencia de todo el sistema político en su conjunto que no es capaz de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía en los tiempos que corresponde uno de repente ve que el pueblo va avanzando por un carril pero lamentablemente el mundo político va avanzando por otro carril usted dice que el presidente va muy avanzado y ahí me hago cargo y si me coloco sobre la mesa la desafortunada frase del presidente de la república de que él va un poquito más rápido que su pueblo porque lamentablemente el presidente no va rápido y no sé si pertenece al pueblo tampoco yo diría que está un poquito más en la elite que en el pueblo y ahí es cuando uno se empieza a preguntar cuál es la importancia de validar socialmente desde toda la sociedad un modelo económico en particular y ahí yo veo que hay ciertas críticas que provienen de una izquierda mucho más radical hacia el rol que cumplen los empresarios dentro de la economía nacional y se enfocan principalmente en este concepto de la desigualdad y de la acumulación de riqueza y yo veo que sin duda acá nosotros tenemos que hacernos cargo de un crecimiento y en la medida que las reglas del juego no estén claras nosotros no vamos a tener inversión y tenemos que dejar de ver a estos empresarios maléficos según este sector de la izquierda más radical como aquellos que mueven la economía ¿por qué? básicamente desde el momento que el empresario y te hablo no del gran empresariado te hablo de empresarios chiquititos hacia arriba tienen la seguridad jurídica que la inversión que ellos van a realizar va a tener estabilidad bueno eso va a generar que haya más inversión en la medida que hay más inversión hay más proyectos que se desarrollan en el país estos proyectos grandes ¿qué hacen? comunas en la medida en que hay mayor cantidad de empleabilidad podemos tener mayor cantidad de sueldo en la medida en que sus proyectos se van desarrollando los sueldos de los trabajadores van aumentando este círculo virtuoso yo creo que tenemos que empezar a revalorizarlo porque en el último tiempo lo que hemos hecho es decir empresarios malos empresarios malos y tenemos que recordar pero que de fondo esto es un tema ideológico por eso yo si hago la crítica a los sectores más radicales de izquierda el Estado no te genera un peso el Estado no te genera un peso el Estado vive básicamente de los impuestos que pagamos los chilenos un 41% de eso proviene sin duda del IVA tú llegas a un 51% con otros impuestos indirectos pero lamentablemente el impuesto a la renta cuando uno se compara con los países de OCDE vemos que acá no estamos en los mismos niveles que ellos ¿desde cuándo pagamos renta? 777 lucas y adelante y eso que no hablamos de zonas extremas como por ejemplo Orica donde tú pagas por sobre un millón porque hay decretos especiales en la medida en que queramos hacernos cargo del crecimiento del país lo podemos hacer por dos vías o nos preocupamos de la inversión o le metemos la mano a los contribuyentes y lo que estoy viendo yo con las políticas públicas a este gobierno es que lamentablemente estamos en la mano a meterle la mano en el bolsillo a los contribuyentes ¿con qué? reforma previsional pues muchachos 6% adicional que va a pasar a un fondo común que deja de ser parte de la capitalización individual y eso pasa a ser ¿qué? esto lo dijo Caples Clápez, usted pasa a ser un impuesto a las personas y en la medida en que se impuesta a las personas no va a su cuenta individual lo que hace es favorecer la informalidad ningún modelo económico se puede sostener en la medida en que tengamos las tasas que señala Juan Zulí respecto a la informalidad porque eso genera que básicamente el presupuesto del Estado no crezca a través de impuestos y para qué vamos a hablar de inversión cuando el empresario no tiene seguridad de poder meter las lucas por proyectos de desarrollo social dos comentarios pequeños dos comentarios pequeños uno no conozco ningún país del mundo que entregue pensiones dignas que no tenga un modelo mixto como en Chile voy a dejar no, Chile no es el ejemplo no, no, Chile es mixto Chile no es el ejemplo perdóname no, en serio no, no, Chile no es el ejemplo Chile no es el ejemplo ¿no hay un pilazo contributivo? ¿no hay un pilazo solidario estatal? ¿no hay un pilazo voluntario? no conozco ningún país que entregue buenas pensiones que tenga un modelo mixto y lo segundo quiero tomar la palabra de Juan efectivamente cuando se planteó el proyecto 40 horas el discurso de la derecha fue brutal y de los empresarios fue brutal contra el proyecto y yo valoré mucho lo que ocurrió porque creo que hubo un liderazgo efectivamente muy inteligente y empático como el de la ministra Jara y una nueva comprensión de los empresarios que lograron un acuerdo eso me pareció positivo a eso me refiero yo con que si es importante evolucionar si es importante evolucionar porque vuelvo a decir cuando se presentó el proyecto y se constituyó estaban cada turnos diputados todavía si no equivoco la reacción es que este proyecto atentaba contra la estadía jurídica atentaba contra la inversión y cuatro años después cinco años después hay acuerdos en todas las 40 horas bueno también ha habido yo creo que el estadio social le ayuda en eso nos cuenta a todas y a todos que la justicia es una bomba de tiempo y eso creo que es bueno yo creo que hay que ser bien preciso efectivamente la ministra es muy empática además es muy inteligente exacto y además efectiva es muy propio los ministros del trabajo eso sí la única excepción eso que peleamos hartos en la época que Osvaldo era ministro pero tiene con el cargo pero para ser preciso quienes llegamos a acuerdo fue la CPC con los sindicatos sí y llevamos un acuerdo que lo abrazó el gobierno y después llevamos un acuerdo con las centrales sindicales de la minería que fue notable que dijo nosotros queremos seguridad operacional y operativa de las compañías mineras no hemos demorado muchos años los sindicatos y los empleadores en llegar a acuerdo y no se meta en nuestras 42 horas y en nuestros turnos y discutamos los feriados progresivos y también se abrazó y también se está abrazando la flexibilidad la adaptabilidad para el Chile del futuro no no el Chile del pasado y los empresarios y también es importante decirlo con un ejemplo cuando tú tienes una máquina que va acompañada de 25 operarias u operarios y que está reseteada a su máxima capacidad si tú bajas de 45 a 40 horas esos costos es 12% a 13% mayor costo laboral para las empresas sin embargo yo pienso que Chile sí está en condiciones gradualmente de asumirlo en beneficio de los trabajadores entonces yo creo que nosotros tenemos que tener una mirada de cómo llegamos al desarrollo y ahí con esto termino porque me han hecho parece que he hablado mucho pero es primera vez pido disculpas es primera vez es primera vez nos dejamos hablar yo digo Chile tiene una matriz productiva exactamente o muy parecida a Canadá tiene una matriz productiva muy parecida a Nueva Zelanda y competimos con Perú sin embargo ellos han logrado llegar al desarrollo con buenas políticas públicas Perú no Chile tampoco y por lo tanto yo digo dónde está la formalidad los buenos acuerdos efectivamente Canadá tiene un sistema con pilar contributivo tiene también un pilar solidario y tiene otro de redistribución si lo quieres poner así o Japón también lo tiene nosotros lo hemos estudiado entonces yo digo bueno ¿por qué no lo discutimos en su mérito? saquemos las caretas o sea chao a la izquierda chao a la derecha dura y discutamos las cosas que son buenas ¿sabes que no completa la derecha dura? no la izquierda dura no la centro izquierda ahí hay pura centro izquierda no yo soy de izquierda yo soy de izquierda yo soy de izquierda muchacho muchacho tengo que saludar a mis oficiadores pasitas por favor saqueme avanzar mis amigos los hermanos de avanzar centro médico y psicológico integral atienden modalidad telemedicina y presencial en Ñuñua un equipo escúcheme bien multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fotodología y peritaje psicológico entre otros también evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados conoce más en www centroavanzar.cl usted llama se comunica los van a atender de maravilla a Benjita está de viaje mi amigo firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes ahí está listo documento firmado la digitalización de los procesos es con PeopleWork oiga Don Osvaldo usted quería decir algo por favor que tengo que avanzar rápido con el programa lo que yo quiero decir es que a mí me llama la atención este discurso que a veces uno escucha de la ideologización o que dejemos de lado las ideologías que se yo podríamos discutir aquello pero no hay nada más sobre ideologizado que la defensa de los modelos y a mí me causa extrañeza de escucharte esta defensa se arriba de un modelo y que hay que asumir lo que se ve mire si lo que estamos demostrando en esta conversación es que precisamente no es un tema de modelo sino que es un tema de cómo enfrentamos los problemas los problemas concretos las situaciones concretas esto es anterior a los modelos esto sabe que él lo dijo alguien que mencionó entonces lo que quiero decir fíjese usted lo siguiente muy cortito fíjese usted lo siguiente hasta hace hasta antes del sistema no previsional el impuesto las empresas aportaban el veintitantos por ciento ese era el aporte patronal a la seguridad social no importa le estoy diciendo cuál era el aporte y no era hasta la discusión y le podría dar fíjese usted que el sistema del seguro de cesantía es tripartito y hay un mecanismo de reparto y eso no está ni en Nueva Zelanda no está en Chile entonces cuando hacemos esta defensa casérrima casi furiosa de los modelos yo lo que digo mire se lo dice un socialista de toda la vida los modelos admiten que hay que enfrentar los problemas en función de los problemas concretos yo no estoy de acuerdo con que el 6% vaya a la cuenta indigable ¿sabe por qué? porque es un aporte patronal no es del sueldo de los trabajadores yo le concedo el 10% ¿y por qué el 6%? entonces y si estoy de acuerdo pero es algo que vale la pena discutir pero no desde el punto de vista del modelo porque el modelo yo presenté un proyecto perdone la autoreferencia de una AFP estatal ¿sabe quién votó en contra? la derecha con la presidenta Bachelet propusimos el modelo para que se ampliara el sistema para que entrara a los bancos ¿sabe quién votó en contra? para que no entrara en el banco el estado la derecha los defensores de ese modelo entonces yo le pediría un poquito más de mesura lo peor que puede hacer uno esta cosa es comprarse ciertas tesis y dejarlas como absolutas enamorarse de ciertas cosas y lo voy a poner con dos ejemplos se habla aquí de Sting o qué sé yo bueno pero ellos alguien los eligió los mismos que después votaron a lo mejor por el 62% votaron por ellos para la convención en menos de un año o en un año de algo la misma ciudadanía entonces estas cosas tomémoslas con un poquito más de mesura no nos adueñemos de una u otra alternativa porque desgraciadamente la volatilidad de la opinión pública a veces nos pasa lecciones no hay hacer cosas que en seis meses más estemos no jugados pero la ciudadanía los eligió para hacer una buena constitución y no el disparate que ellos propusieron ni dijeron está bien pero bueno como los eligieron los tiraron a la guillotina a ellos y a su proyecto ahora yo creo que es importante hacerse cargo de que esas reformas que yo soy parte de los que piensan que Chile debiera haber hecho reformas sean bien hechas porque pasar de un modelo extremo es cosa de cruzar la cordillera y tú ves que en 40 años Argentina con un discurso populista socialista muy bonito tiene a la mitad de la gente en pobreza pobreza 40% en indigencia y ha crecido un 7,5% en 40 años 40 años Osvaldo en 40 años y cuando tú tienes el extremo de Chile que era el país más pobre de América en 40 años creció un 161% y derrotó a la pobreza bajó la pobreza del 70 a menos del 10 entonces yo digo ni tanto ni tampoco y construyamos eso Cuando el país más avanzó cuando Chile más avanzó es cuando ha actuado en política con pragmatismo y yo no creo las defensas del modelo como un hecho cierto yo creo que cuando el país más avanzó fue precisamente cuando fue capaz de conjugar ideas yo comparto si uno mira hacia atrás y hace la historia más larga también la derecha fue muy y lo vamos a decir con esas letras muy caraja en un minuto o sea y con Marcelo lo vivimos en el gobierno estaba Osvaldo también o sea la derecha no hizo el trabajo fácil por el contrario se opuso a la AFP estatal se opuso se opuso al matrimonio homosexual en su minuto se opuso a pesar y a las reformas constitucionales para qué decir las del año 2005 fueron lo que se pudo entonces en ese sentido si nos pasamos en esta de es que tú fuiste y no fuiste yo creo que el aprendizaje que nos debe dejar el 18 de octubre es precisamente el cómo defendemos el pragmatismo para que la gente común y corriente tenga una mejor vida y finalmente para que a la gente la vida se le haga más fácil y en ese sentido creo que este gobierno tampoco colabora en ese sentido así como la derecha no colaboró en su minuto yo siento que este gobierno tampoco colabora porque cuando este gobierno pone en la agenda pública el aborto sin límite finalmente distrae la agenda pública y cuando el TPP11 es tan resistido como lo ha sido finalmente lo que genera es un espacio de un ambiente de generación de opinión pública muy complejo yo me acuerdo perfecto el último año de la presidenta Bachelet cuando una vez apareció el tema del matrimonio homosexual que era uno de los temas del matrimonio gay que era uno de los temas de su gobierno y estaba en el programa gobierno y ella nos dijo me acuerdo perfecto en una reunión dijo bueno la verdad es que no vamos a poder porque no hay espacio porque los gobiernos pueden hacer lo que alcanzan a hacer porque hay espacios políticos reducidos para poder llevar adelante en cuatro años tres o cuatro reformas importantes ese es el problema de nuestro sistema presidencial es un problema que tendríamos que discutir más largo pero también pasa por defender la racionalidad en el discurso público no es aceptable que en la mitad de un discurso público donde estamos tratando de buscar acuerdos venga la ministra de la mujer de la que haga género y ponga el tema del aborto sin límites en la mitad yo no estoy diciendo que no sea un tema relevante no estoy diciendo que no sea un tema importante pero finalmente lo que genera es una crispación pública donde el debate se vuelve a desenfocar yo creo que si una de las gracias que tuvo la concertación fue precisamente eso lo que está comentando Gabriel que tiene que ver claro como a veces bueno fue muy criticado al interior de Palacio y dicen que estuvo absolutamente fuera de Taini y como tirando la conversación la tiene a cabo la política requiere de Taini se puede contestar ahí está oposición critica anuncio de la ministra de la mujer los chilenos rechazaron el aborto libre que propuso la convención constituyente la ministra de la mujer Antonio Reyana aseguró en tolerancia cero que el ejecutivo está trabajando en una ley de interrupción voluntaria del embarazo además perdona déjame agregarle un punto a esto esto ya tenía un proyecto de ley que está en el congreso se está discutiendo con una interrupción voluntaria a las 15 semanas esto ya lo tenía varias diputadas del mundo del partido socialista del PPD ya lo tenía presentado entonces cuál es el afán de salirte no no el problema es cuál es el afán de salirte de un timing si los gobiernos tienen que tener un timing en la parte del pragmatismo quiero colgarme del pragmatismo porque quiero que Pancho también quiero contestar la incubación que se realizó recién si la gracias del programa es que cuando haya algún encuentro con esta victoria tengamos el espacio para poder hacer ese espacio voy a partir de atrás para adelante que es lo que me interesa porque creo que los ejemplos que dan son muy buenos porque la derecha supuso la creación de una AFP estatal que optara competir dentro de las mismas reglas del mercado yo todavía no lo entiendo y soy muy crítico respecto a ello porque es no entender que en la medida de que haya mayor competencia tú empiezas a validar el modelo ¿por qué la derecha se opuso a que ingresaran los bancos como señalan ustedes? precisamente para tener administradoras privadas que pudieran velar por la capitalización individual en estas cuentas individuales no lo puedo entender y creo que va en contra de precisamente validar un modelo ¿por qué no hacemos cargo nosotros de estar constantemente señalando que hay que defender un modelo? bueno precisamente porque los amigos de la izquierda más radical de este país a través de la convención constitucional lo que quisieron fue terminar con este modelo que hay que decir los valdos hay que decirlo Marcelo fue el modelo que permitió que millones de familias superaran la pobreza estos últimos 30 años el que ustedes administraron y en buena hora lo administraron muy bien entonces en la medida que estamos defendiendo un modelo no solamente estamos defendiendo cierta idea defendemos una forma de hacer política que es lo que busca un objetivo final el bien común para que ese bien común caiga en quién en personas comunes y corrientes en chilenos de carne y hueso que pueden superar la pobreza de forma intergeneracional porque cuando yo comparo modelos y esto es súper importante al momento de hacer política y veo que hay modelos que son fracasados como el argentino donde el 50% de la población está bajo la línea de la pobreza o veo que hay modelos donde de plano no hay libertades individuales bueno, buenos bandos yo tengo que salir a defender el modelo ¿sabes por qué? porque en este país en este momento en este Chile hay un grupo de la izquierda radical que quería terminar con el modelo y eso implica básicamente joderle la calidad de vida a los chilenos y por eso es muy interesante no, no pues si toca acá toca acá si le gusta para tomar algo usted me saca el tema después tengo que volver a retomar la verdad es que podemos vincular todos los temas podemos vincular todos los temas sobra pragmatismo en primer lugar yo creo que lo que plantea la amenaza de la ultra izquierda que se yo que Francisco yo entiendo que a ellos es importante para poder construir un relato ¿no es cierto? es que no es un relato es un relato sí Pancho pero le fue como le fue y más allá de la inhabilidad que ellos tienen sabemos perfectamente que la posibilidad la realidad política la posibilidad política que tienen esas personas como mi amigo Nicolás Núñez de volver a ser electo alguna vez en algo es bien baja la verdad en segundo lugar Pancho las reglas del juego todos lo sabemos no es necesario ser cientista político en este caso o politólogo las reglas del juego definen también la conformación de las instituciones y ustedes la clase política los partidos los liderazgos firmaron un acuerdo que estableció unas reglas del juego que era inevitable que tuviéramos una convención como la tuvimos y hoy día tenemos la posibilidad a ver pero con la lista de independientes a ver ustedes creen que no era era totalmente posible hoy día tenemos la posibilidad vamos a ver mutemos un segundito mutemos un segundito vamos vamos de a poquito desgranando el choclo Bárbara Reolledo vamos un poquito a este tema y usted dice que este es como un volador de luces no 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 ese es un distractor de agenda distractor de agenda claro que sí hoy día están puestas las fichas la gente está presionando está preocupada por el tema económico la gente está preocupada por lo que por los famosos acuerdos previos a lo que venga si es convención 100% elegido no elegido y para evitar un poquitito que el gobierno esté metido en un espacio en que no le corresponde estar desde el punto de vista opinante sino que ser un salvaguardador de esto acompañar la acompañante real bueno que hay que hacer hay que cambiar la agenda rápidamente hay que colgarse y tirar y poner algo que sea pero es que si no tuviera un costo político no distrae pero es que un costo político demasiado alto son riesgos yo creo que hay una convicción de tratar sí pero son riesgos son riesgos comunicacionales que hay personas que están dispuestos a cruzar porque te muelen y nos tiene a ver nos tenemos oye pero si es lo mismo y vuelvo al tema del modelo económico que no se trata de defender el modelo se trata de que nosotros adentro de la convención vimos letreros discursos escuchados de cuántas personas estaban a favor de terminar con el modelo económico imperante en nuestro país ¿le fue mal el resultado de la constitución? perfecto el problema es que nuestro presidente también es partidario o no no está no es amigo del modelo económico dame un segundo y termino yo cedo la palabra el problema el problema que yo veo en esto es que así como hablan de destruir el modelo económico o cambiarlo mutarlo lo que sea nos proponen y nos dicen por cuál y cómo uno y dos estamos pidiendo certeza tranquilidad para que exista inversión con ese conflicto sobre la mesa es imposible avanzar yo le doy la palabra ¿ves convicción o distractor de agenda en definitiva? yo quería intervenir en ese sentido Bárbara y decirte que yo creo que simplemente impericia impericia yo te juro que no le doy ¿sabes por qué? otra impericia más eso lo dice usted un error administrativo yo por eso digo que somos 5-4 aquí somos 5-4 Osvaldo no me suce la pelota la pelota la pelota una vez más es un veto es un veto no no por favor ¿sabes por qué? porque mi impresión es que si la idea es como tú dices primero voy a decir una brutalidad pero no creo que haya tanto talento como para un distractivo que genere lo que tú piensas tanto talento que esa es la ventaja de esta edad uno puede decir estas cosas y lo segundo es que si era la edad y traerlo finalmente en la política las cosas se vienen por el resultado claramente no dio el resultado esperado entonces yo simplemente creo que es impericia inexperiencia y una cierta arrogancia de pensar de que si uno pone un tema de esta naturaleza va a girar la agenda y como tú ves estas cosas como bien desea un ministro del interior que no voy a mencionar porque le tengo un gran respeto duran media hora no duran más Juan ¿cuál tú querías hacer? Error administrativo no sé si fue Pancho o la Bárbara que dijo bueno ¿cuál es el modelo? yo quiero ser bien preciso la economía dirigida el socialismo puro y duro fracasó se cayó con el muro de Berlín fracasó en Alemania Oriental teníamos los mismos alemanes donde uno andaba en el auto tirando humo sin industria un desastre y tenemos otros que se desarrollaron en el desarrollo de la libertad el progreso el emprendimiento el comercio y otros tenemos Corea del Norte que es una dictadura y tenemos Corea del Sur que conquistó el mundo con sus productos con su desarrollo entonces acá yo creo que hay que entender que esto refleja muchas veces esta cosa sectaria por ejemplo TPP-11 póngame la gráfica Eugenio TPP-11 TPP-11 resulta que el TPP-11 hay países que son socialdemócratas como Canabá como Nueva Zelanda que lo dirige una presidenta socialdemócrata o socialista y suscribieron el TPP-11 está Perú que lo gobierna un señor de izquierda y lo suscribe y aquí nos estamos dando vueltas sin entender que la única manera que tiene Chile de desarrollarse es seguir conquistando el mundo y que ha sido una de las mejores políticas que instaló el retorno a la democracia hacia el desarrollo porque tú dices que los socialismos se cayeron con el muro que se yo socialismo puro y duro ah es que me faltó ¿sabes por qué? lo dije lo dije muy bien entonces yo lo quiero remarcar fíjate como tú tienes razón esos socialismos reales que se llaman se cayeron que se yo porque tú los ejemplos que ponen en otro sentido son también gobiernos socialistas mira tú yo simplemente refuerzo lo que dijo hay muchachos que Rd quiere decir a Rd pero yo quiero decir que el presidente de la CPC revele gobierno socialista me parece quiero decir quiero ser muy oye quiero ser breve para que esta última parte del programa sea dinámica oye hay algo que dice dice Pancho Rego que hay una izquierda radical que quiere cambiar el modelo ok están todos sus derechos porque estamos en una democracia y pues hay distintas opciones ¿qué es lo importante de esto? ¿qué es lo importante de esto? que hubo una elección que hubo una convención absolutamente democrática que se dio ¿no es cierto? en un ámbito de perfecto republicanismo y que luego eso se se tradujo en un texto que un 62% de la ciudadanía rechazó eso tiene que hacernos sentir primero orgullosos ¿no es cierto? de los procesos democráticos y luego invitarnos a una conversación enriquecedora que es lo que yo estoy echando de menos y que creo que es urgente creo que es urgente o sea hay una cosa una conversación enriquecedora por supuesto porque espérate por eso por eso por eso me parece muy bien es decir esos intentos por cambiar el modelo se dieron en democracia en el marco de la democracia eso es fundamental y es fantástico y la gente y la gente opinó y la gente dijo no, no estamos ahí estamos ahí Marcelo hay mucha caricatura sobre muchas cosas primero yo creo que hay hay efectivamente un objetivo político que a veces no aparece y es que la derecha se ha preocupado y ocupado de distinguir en la existencia de dos izquierdas una radical y otra moderada amarilla no sé cómo centro izquierda que yo creo que no es real porque se alaba a Marcel se critica a Antonio Arellana se alaba a este se critica al otro yo creo que hay algunos a los que le tienen miedo déjeme terminar yo no creo que lo entrope hay algunos que a los que le tienen miedo es a la consolidación del frente amplio como una alternativa de gobiernos al futuro y eso incluso yo diría que a veces más transversal y voy a lo del TPP-11 porque y voy a lo del TPP-11 porque yo creo que esto tiene que ver con el frente amplio revolución democrática el partido comunista es frenar este tipo de acuerdos no voy para allá 2010 yo presidía la comisión 2010 presidía la comisión de revolución exterior de la capa de diputada la única comisión que nos dejó a la derecha iniciamos el debate sobre el TPP-11 2010 2010 y los que fueron a alertarnos sobre los riesgos del TPP-11 yo soy muy parte de los tratados de comercio fueron Carlos Furche ex jefe negociador económico internacional de Chile y Andrés Rebolledo otro de los jefes negociadores económicos internacionales de Chile dos PS dos socialistas el 2010 salió Estados Unidos del TPP-11 el TPP-11 en términos objetivos en términos objetivos como referencia arancelaria para Chile TPP-12 después 11 sin Estados Unidos pero sigue llamando TPP-11 con Trump con Trump salió es decir la legislación de ambos lados estoy diciendo que convertir esto como una suerte de cliché de la izquierda radical como dice Francisco 2010 Carlos Furche Andrés Rebolledo dos tipos serios los dos a cargo de negociar múltiples tratados internacionales incluido el teleseño de Estados Unidos déjenme terminar nos advirtieron de algunas dificultades porque para ser bien objetivos y yo soy partidario de los tratados de comercio creo que eso ha sido uno de los grandes éxitos de los gobiernos de la concertación abrir mercado asegurar mercado en términos de preferencia lancelaria para otros productos es marginal eso es verdad el TPP-11 no produce grandes preferencias son otras las variables que uno podría decir si son positivas son negativas a mi me parece que los side letters por ejemplo que es la decisión que tomó el gobierno que yo creo que ya dijo el TPP-11 se va a aprobar eso es un hecho están los votos están la goberna insulsa por lo menos hay socialistas que están en contra también el senador Fidelio Lepinoza Fidelio Lepinoza también hay PPDs que también votan en contra esto no es solamente el Partido Comunista el Frente Amplio la IASNA aprobó hay otras cuestiones que son efectivamente complejas para Chile entonces me parece bien que el presidente aquí se dice no es que sería una ofensa el presidente ha dicho que lo va a ratificar pero en la reforma del 2005 en la reforma del 2005 la derecha pidió algo que no existe en otro país del mundo que es que el parlamento pueda pedir reservas para la firma de un tratado la derecha Lagos lo concedió lo recordarás tú Chile tiene una facultad que no tiene otro poder legislativo que puede aprobar un tratado exigiendo al gobierno que presente reservas pero no se tocó ahí la facultad de que el presidente decida sobre su ratificación si lo hace o cuándo lo hace si lo hace y si el presidente de Chile lo hizo el presidente Piñera de un tratado que él mismo impulsó Escazú no lo firmó nunca no lo envió nunca al Congreso y lo promovió él porque dijo sabe que no le conviene la política de Chile si el presidente Boric decide legítimamente en uso de las facultades constitucionales que para ratificarlo quiere tener la side letter la constitución se lo permite y es una facultad y una programativa del jefe de Estado ¿por qué lo demonizamos? ¿por qué lo demonizamos? ¿por qué lo demonizamos? porque no es lo mismo entonces y perdona que la caricatura ¿por qué lo demonizamos? si es la facultad que tiene el Estado pero si nadie está demonizando la facultad la prorrogabilidad pero nadie está demonizando Marcelo también fuimos muy críticos yo fui muy crítico respecto del tema de Escazú con Piñera pero el punto no está ahí el punto es que eso que tú llamas caricatura de una extrema izquierda que estuvo presente en la convención y a la cual la gente le dijo el 62 pero en el gobierno también hay un alma Marcelo es innegable el subsecretario Ahumada no es lo mismo que otros subsecretarios de relaciones internacionales que tuvimos también creo que se negaría yo me preocuparía ahora muy corto entonces esta cosa de la izquierda radical y la derecha dura que son conceptuales por eso digo yo fíjate que creo que el sistema político sin perjuicio de todo lo que hemos conversado debiéramos empezar a preocuparnos de un mundo que no se está expresando ni en uno u otro lado que es está más bien en el ámbito del anarquismo y que tiene múltiples expresiones en Chile y que está vinculado también con el narco yo creo que ahí hay un mundo que debiera llamarnos a una cierta consideración estos 4.000 que rumpieron en el 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 etc ojo yo les quiero decir lo siguiente el otro día escuché ustedes saben que de los 14 últimas elecciones que se han producido en América en 13 ha ganado la oposición solo en una ganó el oficialismo bueno no sé lo que pasa con Brasil pero en una y saben que en Nicaragua queda un poco lo mismo para estos efectos entonces yo lo que pienso lo que estoy sintiendo que cada vez es más fácil votar en contra de las cosas y tal vez el desafío que tiene el sistema político es empezar a ofrecer alternativas que sean también atractivas para aquellos que empiecen al sentir que votar que sí vale la pena cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos valiados por la pontificia universidad católica el oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre visita www.compreoro.com con el teléfono y camarita escanea el QR y se despliega toda la información y póngame música de playa vámonos a Jamaica Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos los días y aquí tengo mi maquinita preciosa le voy a preparar un café a Juan Sutil porque tiene que volverse a Catapilco manejando tarde en la noche así que le voy a hacer un café grande lo voy a hacer aquí voy a preparar un medio tostado medio oscuro 100% arábica ahí está y aquí aquí Renato Garín toma tostado también me escribió el fin de semana Renato lo estamos esperando a mí también me escribió sí ha te escribió estaba muy enojado todavía no entiendo por qué ya ahí está Marley Coffee señor un café para todos los días Juan TPP11 o quiere responder me quedan tres minutos quiero decir lo siguiente me quedan tres minutos pero parece que Renato nos mandó a la cresta tú sí no 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 me incluía Juan ya TPP11 una cosa es con Estados Unidos y otra cosa es sin Estados Unidos cuando Carlos Furch manifiesta sus preocupaciones era con el tratado incluyendo Estados Unidos después queda afuera Estados Unidos y hay un tratado que como dice Heraldo Muñoz es un tratado bastante progresista positivo le permite a más de 3.000 productos chilenos ventajas arancelarias que puede permitir desarrollar esa industria y le permite también ratificar los propios tratados bilaterales que tenemos incluyendo las 6 letters que tienen valor relativo porque tenemos 9 tratados que son superiores al TPP11 ahora respecto a lo que tú dices de esta prerrogativa constitucional yo creo que es muy válida porque en el caso de Escazú se hizo reservas que permiten evitar futuras judicializaciones yo estuve de acuerdo en eso y creo que si el gobierno quiere tomar estas 6 letters que a mi juicio tienen poco valor bueno si quiere el punto político es correcto que lo haga ahora antes de cortar quiero decir una cosa ojo tenemos que hacernos cargo la empresa de 40 horas que tiene un costo tenemos que hacernos cargo del sueldo mínimo tenemos que hacernos cargo de una reforma tributaria tenemos que hacernos cargo de una reforma en términos de la participación de los ingresos de los trabajadores ley gratificación no la ley tu capel tu capel tenemos que hacernos cargo del 6% de la reforma de pensiones que significa dos puntos del PIB entonces yo apelo y pongo estos puntos porque también las empresas pueden de repente hacer agua asumiendo todos estos costos que hay que hacerlos con la debida gradualidad responsabilidad incluso sacrificando cargas o proyectos que pueda tener el Estado para poder salvar el desarrollo de las empresas las inversiones y el crecimiento y no estoy diciendo que no enfrentemos uno a uno los temas pero hagámoslo bien ya muchachos tengo que despedir el programa les quiero agradecer a todos los que vinieron hoy día muchas gracias Juan muchas gracias Osvaldo muchas gracias Marcelo René Ignacio Barbarita Al en parte muchas gracias Pancho Riego muchas gracias a todos ustedes por la cantidad de gente que estuvo conectada ya saben pueden ver las repeticiones hola arroasinfiltro.cl si quieres ser parte de esta familia y que más eso nos vemos mañana martes Marcelo vaya a Farmacia Socorro ahí lo van a atender muchas gracias a todos que estén muy bien nos vemos mañana chau Farmacia Socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad de Atalca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos presentaron Sin Filtros irgendjole'n debajo as as Gracias por ver el video.